Hola a todos, quiero enseñarles esta segmentación por tráfico separado Cuento con tres líneas WAN Con su respectivo fileover También cuenta con una mejora para el tráfico web Y para juegos Mis clientes se conectan por medio de PPPoE Voy a abrir un plan Y en la parte donde dice Address List Colocamos una determinada WAN por donde se conectará Si reviso en Address List La mayor parte de los usuarios se conectan en esta línea En la 2 ahorita no tengo ningún cliente Y en la 3 solo tengo una dirección que es la de esta PC Para realizar la demostración Voy a cerrar esto y voy a abrir nuevamente Mangle En esta parte voy a hacer un Reset En los contadores Como no tengo abierto ningún navegador No tengo un tráfico Pero el momento que abro el navegador Aquí nos empieza a hacer el marcado Cada página que abro hay un tráfico Realizo el tráfico Otra página será Facebook Otra página será Facebook Voy a abrir YouTube Esto voy a cerrarlo Para que vean el tráfico Aquí comenzarán A pasar el tráfico de YouTube Esto nos ayuda para una mejor calidad en los videos Como ven es rápido Abro otro video Revisamos Mi marcado Continúa el tráfico Al momento que cierro el navegador Esto se va a detener Ya que detecta que No tenemos conectividad Abrimos Y aquí comienza de nuevo Seguimos Gracias 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 por ver el video.